Hola, amigas y amigos de La Casa del Libro, soy Antonio Lucas. Buena Mar es mi primera novela y narra la experiencia de convivir durante mucho tiempo en un barco arrastrero en aguas de gran sol, que es el caladero mítico, con los seres más fascinantes que da la mar, sus pescadores.